Poca, muy poca, trascendencia ha tenido y tiene en España lo que está ocurriendo y por ocurrir en el país de los quesos. No es de extrañar, si tenemos en cuenta que en el nuestro las denominaciones de origen do ocupan cientos y hasta miles de kilómetros cuadrados y me refiero tanto al queso como al vino y que quienes han querido profundizar en las exigencias y el rigor de lo que debe ser y no es una do, optan por apartarse y dedicar sus esfuerzos a valerse por sí mismos porque para el viaje que quieren realizar lo que menos necesitan son las alforjas que éstas les ofrecen. Y me refiero, solo por poner dos ejemplos, tanto a algún excelente vino de Rioja como a un conocido queso asturiano. Algunos que pueden hacer lo que muchos otros quieren y hasta necesitan hacer, pero a lo que íbamos, si en España el concepto de do está cada día más adocenado en todos o casi los sentidos, altas producciones de uva por hectárea, leches pasteurizadas y fermentos industriales en los quesos y suma y sigue, Allende, los Pirineos, la cuestión cambia. Y como, y todo por una razón tan simple como contundente, porque el Camembert es Francia. Búsquense y se encontrarán cantidad de quesos de altísimo nivel en el país que tanto Churchik como de Gauje intentaron definir, o interpretar, a través de sus quesos, pero el que realmente representa la grandeur no es otro, que ese pequeño gran queso de 250 gramos, formato inconfundible, elaborado a partir de leche cruda de vacas normandas, pastando al aire libre y moldeado manualmente con un cucharón, el conocido Moulet a con acento grave Lalo Auche. Dudo seriamente que haya algún francés, o francesa, hablemos con propiedad, amante del queso, y allá son legión que no conozca la historia de la señora Marie Arell y su mentor, o no, que diría aquel, el abad von Bost, la hija de Madame Arell y el inevitable rey barra emperador, en este caso Napoleón III que llevó a cabo la imprescindible acción de marketing para que saliera de su Normandía natal y llegara primero a todo el país y luego a todo el mundo. Pues bien, ese Camembert de Normandie a un light crupet Moulet a con acento grave Lalo Auche, nacido en el departamento de Orne en 1791 y protegido por un reglamento europeo de 1996, está a punto de ser asesinado, sic liberation dixit, tras una guerra sorda que se libra desde hace diez años, entre los grandes industriales asentados en Normandía y los descendientes de tantas y tantas familias de artesanos que llevan casi 130 años fabricando este inigualable manjar. Por lo tanto, y si nada ni nadie lo remedia y todo indica que nada ni nadie lo hará a partir de 2021, todos los quesos Camembert fabricados en Normandía podrán beneficiarse de la denominación de origen protegida, AOP para ellos, ya sea para los quesos artesanales obtenidos a partir de leche cruda como hasta ahora, pero también para aquellos elaborados con leche termizada y barra o pasteurizada. Este previsible triunfo de la gran industria que será, una de ellas participando en casi el 50% de las dos francesas, quedaría para una segunda parte de aquella memorable novela de Harold Robbins que Edward Dmitryk convirtiera en una película de culto en la década de los 60, ha sido posible gracias a, nada menos que, el Instituto Nacional del Origen y la Calidad, ante lo cual uno no puede menos que exclamar, todos al suelo y a protegerse. Que vienen los nuestros, claro que todo, que menos, adornado con el argumentario de que de esta manera el Camembert va a tener más visibilización, atención a este palabra, cada vez más de moda, y con ello más éxito, pero como, no lo tenía y tiene ya, y regado con un pasteleo de que si las vacas normandas, deberán aumentar un 33%, y un mayor tiempo de alimentación natural en los prados durante seis meses, y que los quesos de leche pasteurizada tendrán que cumplir con los mismos parámetros de fabricación que los de leche cruda, y que. Y tantos y cuantos requisitos más de fácil aceptación, algo menos de cumplimiento y casi nada de control, que se traducen en vergüenza, escándalo e impostura según un elevado número de personalidades de todos los sectores sociales franceses ante la inverosimilitud de esta decisión. Como caramelo final, la posibilidad de colocar veritable o autentique a aquellos que se sigan fabricando como desde los tiempos de la señora Arell. Muy poca guinda para tanta tarta, no sé si vale la pena señalar una vez más, Iván. Cerrar paréntesis, las enormes diferencias entre un Camembert con Meilfaut y la retaíla de sucedáneos que significan los Camemberts, con minúsculas, industriales, dentro de los cuales podrían incluirse hasta los de pasta estabilizada para mayores carnio del original. Sí, en cambio, es sumamente necesario destacar que la entrada de las grandes empresas del sector viene conllevando el mismo fenómeno en otras dos francesas tales como Neufchatel, Libarot, Maroyles, Formedambert, Cantal, Munster y algunos más, con el mismo resultado en todos los casos, banalización de los productos y desaparición de los pequeños artesanos. No hay nada que impida concluir que es lo mismo que va a ocurrir en este caso, a lo que yo sumo la confusión que se va a crear en los nuevos consumidores de aquí en adelante, y ya se sabe lo que ocurre cuando las aguas bajan revueltas. Sostienen los inductores y protagonistas de este regicidio que de las 5.000 toneladas actuales de Camembert de verdad y la 60.000 de Camembert del otro, lo que significan unas 500.000 toneladas de leche, se pasaría, por more de esta, sinergia, a 900.000 toneladas, o sea un 80% más. Habrá que verlo, pero lo cierto, es que más, mucho más, de 9 de cada 10 quesos Camembert de Normandía a Ops serán, en el futuro, elaborados con leches tratadas térmicamente, con fermentos industriales y en instalaciones que absolutamente nada tienen que ver con la esencia de lo que de verdad es un ado de un queso que nació prácticamente con la revolución francesa. Y el verdadero, el auténtico, el único, quedará relegado a los circuitos gastronómicos de lujo, a los conocedores, al turismo de alta gama y será, por consiguiente, escamoteado a todos los amantes de este como de tantos otros quesos que tenemos la suerte de haber conocido y, de cerrar paréntesis Gustavo. Queda aún un hilo de esperanza hasta que esto se transforme en reglamento, la campaña de Changi. Org en la que miles de franceses y europeos exigen, exigimos, al gobierno francés que detenga este sinsentido. También la permanente presión ejercida desde todos los ámbitos por parte de personalidades francesas de la política, la gastronomía, la comunicación, la cultura, la sociedad misma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.